Hola, hoy os traigo otro episodio de la serie Mysterium Metting, esta vez es 2014 parte 2 y es la última parte de este año. Como en el anterior vídeo tengo bastante menos material porque fue una época en que jugué menos, pero esta vez, aunque va a ser un vídeo corto, va a ser bastante intenso. Hay muchos vídeos en poco tiempo con bastante información y demás, así que bueno, sin más os lo dejo, lo miramos y lo comento. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Esta parte de 2014 viene a ser como la primera. Estuve haciendo bastantes intentos de cosas de largador como son los cinturones y aparte, bueno, algún que otro ítem subí, como es el titánico y algunos vídeos más que no están en el vídeo. El titánico, el titánico, ese que veis que subí, es el que luego resete y me salió lo que muchos sabéis, bueno, esto lo tengo, lo puedo enseñar, lo tengo por aquí, acabo así, lo pongo así que se vea, y luego también subí el collar este que también tengo por aquí y aún, aún lo uso, este de aquí. Bueno, no hubo mucho más, bueno, hay el dragón este, hay un dragón que solo recojo, a lo mejor os habréis pensado, ¿esto qué es? Si os fijáis en la cantidad de Yang, ese fue un dragón que me ha dado como casi 300 millones, una pasada, y por eso lo grabé y he visto el vídeo y me ha sorprendido, ¿no? No sabía que lo tenía grabado y también lo he puesto. Así que, bueno, espero que os haya gustado este episodio de la serie. De 2015 también tengo algunas cosas, entonces lo que voy a hacer es subir también 2015 las partes que haga falta, no sé cómo será de largo, y ya dar por terminada esta serie porque 2016 ya son cosas que, aunque un, bueno, aunque empecé en, creo que en febrero a subir algún vídeo, más o menos 16, 2016 ya queda más reciente, y lo interesante sería ya acabar con 2015. Así que, bueno, si os ha gustado y queréis ver cómo acaba esta serie en 2015, darle like, comentar que os haya parecido. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. No olvidéis que tenéis el Facebook en la descripción del canal.